Y Talleres tiene una final hermosa. Sí, pero tienen tiempo, van a ir a votar el domingo tranquilo. Pero es que ellos dicen que son todas finales, ¿viste? No, no, bueno, lo que pasa es que seguramente, digamos, cuando vos advertís rivales que decís, che, al estudiante le gané el local, ¿cómo no le voy a ganar a Platense, no? Y todos los partidos son un mundo, todos los partidos son distintos, todos los rivales capaz que te meten un gol o la pelota no entra. Claro. Bueno, pasan esas cosas y por eso le quiero ya dar la bienvenida al show, al querido Nahuel Tenaglia, a quien yo disfruto verlo de lateral derecho. Él puede jugar en cualquier lado, Nahuel, ¿no? Está clarito que podés jugar de central, de lateral, pero para mí tu lugar es definitivamente, lo hemos discutido mucho con Diego acá, es ese lateral que para mí lo hacés de manera increíble. ¿Cómo andás, Nahuel? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿ustedes cómo trabajan? Están en Disney, ¿no? Digamos, serían un poco así como se dice ahora, tan felices de la vida, van a entrenar, chocho, se miran la tabla, ¿no? Como cuando te mirás al espejo y decís, estoy lindo. Sí, la verdad que, bueno, estamos muy contentos por la posición que estamos, pero bueno, sabemos y estamos muy mentalizados que falta mucho, que partido a partido tenemos que salir a ganar y bueno, ahora el martes, como ustedes decían y que nosotros lo decimos siempre porque lo tomamos así, tenemos una final más. Vos sabés, Nahuel, que en esto que marcaba Ricky de lateral, de central, a mí lo que más me ha sorprendido en el último tiempo de este taller es que ingresó Comar nuevamente al equipo, no se notó para nada que vos pasés al lateral derecho, que salga Juli Malatini. En su momento cuando jugó Rete y Santos, después Santos salió y tampoco se nota para nada ni hablar, lo de Fertoli y Villagra que entraron y directamente se acoplaron perfecto, casi el funcionamiento. Me sorprende que este taller tiene pequeños cambios pero no cambia nada, juegan siempre de la misma forma. Sí, sí, bueno, yo creo que eso se debe a la competencia interna que hay en el equipo. Como decís vos, salen algunos compañeros, entran otros y ninguno desentona. Así que, bueno, eso también ayuda mucho al grupo, al equipo y bueno, tenemos que seguir por este camino. También nosotros lo tomamos de que puede jugar cualquiera, así que, bueno, todos se matan entrenando y, bueno, después el problema sería para el cacique que él tiene que elegir los once que salen adentro de la cancha, que yo creo que no debe ser fácil por cómo está el grupo hoy. ¿Son menos vistosos que el campeonato anterior, Nahuel? ¿Van a otra cosa? ¿Juegan diferente? Porque, digamos, yo no me puedo olvidar de la noche de Colón, yo sé que me van a decir, pero quedamos eliminados por penales. Pero ese día hicieron todo perfecto, salvo el gol hicieron todo perfecto. Creo que cuando hablamos siempre del fútbol que le gusta a la gente, es el de la cancha de Colón. El partido con Colón, digo. ¿Hoy juegan a otra cosa? ¿Juegan más directo? ¿Atacan más rápido? ¿Son más verticales? ¿No dan tanta vuelta? No, mirá, diciéndote lo del partido de Colón, la verdad es que todavía estamos con esa espina y que por ahí merecimos un poquito más. Bueno, después... Encima fue el campeón, ¿no? Salió merecidamente campeón. Claro, salió merecidamente campeón. Y bueno, uno como que por dentro, yo y todos mis compañeros creo que pensaban que, bueno, por ahí nos hubiese gustado, o si hablamos del partido lo hubiésemos merecido nosotros, pero es así el fútbol. Yo creo que hemos madurado muchísimo en partidos que antes, por ahí te hablo como el ejemplo de Banfield, que el equipo jugó con el tiempo del rival o la desesperación del rival. Y bueno, eso antes por ahí no pasaba. Nosotros mismos lo hablamos internamente, que eran partidos que empatábamos o hasta perdíamos. Bueno, la primera fecha fue lo que nos pasó. O sea, nos dormimos, pa, tres goles, y listo, se terminó. Yo creo que ahí hicimos un clic, un cambio, y bueno, hoy tratamos de adaptarnos a lo que el técnico nos pide partido a partido, de cuando sabemos que un partido es difícil para un acero cerrarlo de la forma que sea, metiéndonos atrás, jugando de contra. La verdad que hoy el equipo tiene distintas variantes para tratar de ganar el partido y bueno, creo que partido a partido, de cómo se ven, lo estamos demostrando. Modo Scalori, ¿eh? Modo Scalori, me tirás un poquito ahí de pego y después juego de contra. Lo hemos discutido conmigo, me decían, no, no me gusta, pero es efectivo y también... Por eso, cuando es efectivo, funciona a perfección. Si no se logra esa efectividad, ahí empiezan las complicaciones. Ahora, me quiero quedar en esto del funcionamiento cada uno individual de ustedes, Nahuel, y en esto de las posiciones. Porque obviamente, me imagino, vos también lo has contado, has sido delantero cuando eras pibe. Cuando uno va a elegir qué posición jugar, uno siempre quiere estar, el que hace los goles, ser delantero, después te van acomodando en la cancha y te dicen, no, mirá, te queda mejor acá, podés jugar mejor acá, funcionás mejor acá. De repente, un Tenaglia que aparece de lateral. Y nosotros, había un momento en el fútbol donde el lateral era el que siempre atacaba. Obviamente, nos comimos verlo a Cafu y a Roberto Carlos, creo que vos también, Nahuel, de ver los mejores laterales del mundo y disfrutarlo. Y probablemente de la historia, no sé, ¿no? Pero hoy en el fútbol cambia un poco eso también. Porque el central, el que más tiene la pelota, ahora el central es el que tiene que avanzar, el que más tiene, el que más distribuye. No sé, lo vimos con Piero Incapié en la selección de Ecuador, lo vemos con el Cuti Romero en la selección. Sí, sí, sí. Y vos, Nahuel, estás en los dos. Y yo la pregunta es, al margen de vos cómo te sentís, sino cuál elegirías vos para vos. Yo prefiero, me divierto más jugando en esta posición. O sea, que se entienda, ¿no? No al técnico, olvidémonos de Alexander, sino que vos decís, tengo que elegir. Elijo este lugar porque lo disfruto más al partido. O estoy más contacto con la pelota, me gusta pasar más al ataque, o me siento más activo acá. Sí, bueno, mirá. Yo acá llegué jugando de lateral. Con Juan Pablo Cocoda empecé a jugar de central y la verdad que es una posición que me gusta muchísimo. También el lateral, ¿no? Porque si hay algo que tiene el lateral, que no tiene central, que tiene llegada al gol. Pero como dicen ustedes, el central hoy en día en este fútbol tiene mucho la pelota. Bueno, es algo que me gusta, que trato de romper líneas con pelotas, tratando de filtrar pases o en conducción. Es algo que me gusta mucho. Los partidos que he jugado ahí, la verdad que me he sentido muy cómodo. Pero bueno, también, como te decía, el lateral tiene llegada al gol. Hoy en día los laterales son, a la hora de atacar, dos delanteros más que llegan con sorpresas. Y bueno, es difícil, es difícil. Pero bueno, hoy en día me siento bien jugando de central y también de lateral, ¿no? Uno siempre quiere estar entre los once. Como te decía, hay una competencia interna muy linda y todos queremos estar, todos queremos ser parte del once titular por cómo venimos jugando, por cómo se están dando las cosas. Así que, bueno, desde el lado que me toque, ojalá que uno siempre quiere sumar y tratar de ayudar al equipo en el lugar que sea. ¿Y qué posición ayuda más a la otra? ¿Haber sido lateral te ayuda más a ser central? ¿El central te ayuda a ser más lateral? Porque es diferente, ¿no? Hay distintos caminos para recorrer la cancha. No, aparte, imagino por ahí cuando te toca jugar de lateral y el central no hace lo correcto, decís, che, mirá que yo sé jugar ahí. O sea, no era eso. Y cuando te toca hacer de central, vos tenés que retroceder y taparme acá. O sea, está en los dos lugares. O sea, pobre el que juega en ese sector de la cancha como vos, porque le podés dar clase de dos lados, digamos, ¿no? No, no, pero yo jugando lateral también, partidos pasados, Juancito, me ha salvado las papas en un cruce, una pelota a la espalda. Que bueno, son variantes que yo mismo voy aprendiendo con mis compañeros cuando juego de lateral con Juan, con Rafa, los movimientos que hacen. Y bueno, cuando me toca jugar de central con Juli Malatini. Así que, bueno, uno siempre trata de aprender y bueno, después en la posición que elija el cacique que le puedo ser más útil, tratar de hacer lo que uno ve, lo que uno va aprendiendo. ¿Es difícil para el futbolista? Yo digo, porque hablaste de que llegaste con Juan Pablo Bosboda, más los dos años y medio del cacique, ¿qué hace? ¿Tres años y medio que estaba en Córdoba? No, yo llegué con Cudelta. Con Cudelta, ¿qué son? ¿Cinco años? Sí, hace cuatro años, hace cuatro años. Bueno, un montón, parece que ya... Y hablo de los benditos, de los, como se dice, el estado de confort, que siempre hablan esto de, che, bueno, ya está, yo lo que pude dar hasta acá lo pude dar, ya es hora de dar un salto, un cambio, como te habrá pasado en Atlanta en su momento, que te habrán llamado a la tarde a decir, che, me voy de Atlanta, ¿a qué me voy a ir allá? Y bueno, yo hoy estaba acá y así, y capaz que empecé a recibir llamados. ¿Lo pensás que llega, digamos, como que no hay manera o no hay otro camino que definitivamente se termina el paso por Taderes en algún momento y para mí forma de ver en lo breve? Sí, mirá, como te digo, uno trabaja para mejorar, para tratar de hacer las cosas lo mejor posible adentro de la cancha y bueno, como uno rinda, después se verá el futuro, ¿no? La idea mía es tratar de jugarlo lo más posible y bueno, ya me queda solo un año de contratos y que bueno, me gustaría mucho pasar al fútbol del exterior, pero bueno, eso depende de mí, depende del club, depende de mis representantes y bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá, más como estamos hoy en día, ya hace cuatro años que estoy acá y estar primeros en el campeonato es muy lindo, lo disfruto mucho, disfruto el día a día de mis compañeros, pero bueno, con el sueño ese de ojalá que en el próximo mercado dar un paso lindo que me sirva a mí y también que le sirva al club. ¿Te imaginas lo que sería la cancha, Nahuel, si pudiera ir la gente? ¿Va a poder ir con Atlético Tucumán? Va a ser la cosa. O sea, habría que llegar hasta Atlético bien arriba. ¿Te imaginas lo que sería? Así que mantenga la punta hasta Atlético, después vemos qué hacemos, pero hasta Atlético siguen primero, Nahuel, ¿eh? Es que nosotros lo hablamos internamente, en el grupo, lo que sería el campeón con gente, ¿no? Imagínate que nos seguía muchísimo cuando no nos iba mal, porque yo desde que estoy creo que nunca nos fue mal, siempre estábamos ahí, pero bueno, ahora de estar primero, ya hace dos campeonatos que venimos estando ahí, que nos faltan algunos detalles. Y bueno, la verdad que sería muy lindo, ojalá que vuelva pronto, porque bueno, para nosotros, los jugadores, estar con la gente allá afuera en la tribuna y para ellos también sería muy lindo, así que bueno, ojalá puedas volver lo más rápido posible. Vos sabés que, así como te nombraba la noche de Colón en cuanto al fútbol, ya hablamos de tardes en el Kempe, yo hasta el día de hoy no me olvido de la tarde con Unión de Aconquija, yo pocas veces en mi vida vi el Kempe tan lleno como en ese partido. O como San Jorge, siendo lo más atrás que fue un traveso que también. Bueno, yo ese no estuve, porque justo estaba... 62 mil personas, paro el colectivo y había 62 mil personas en el Kempe. Bueno, me tocó, me acuerdo de estar de vacaciones, por eso no me lo acuerdo esa noche, pero la de Unión de Aconquija, que después hubo que ir a Formosa para el ascenso, ese partido que había chances, que el día de la camiseta de naranja, del gol de Beraldi, no, no, era una cosa que no entraba más nadie en el Kempe, por eso lo que ustedes piensan, y yo me imagino eso, digo, si en aquel partido y con un rival como Unión de Aconquija estaba así el Kempe, no, 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 bueno, alguna vez fue así acá cuando estuvo con nosotros en el noticiero, dijo, le tendremos que agregar una bandeja más al Kempes, y te puedo asegurar que se reían los chicos detrás de cámaras, decían, bueno, Andrés, oíste que Andrés habla, entonces, bueno, está, está, pero, bueno, hoy creo que sí, te diría más o menos cierto. Ahora, en esos cuatro años, Nahuel, que llevas en talleres, que has formado parte de la reserva, que te ha tocado estar, obviamente, en el predio donde están, yo he visto un par de fotos, y nosotros lo venimos hablando, que lo que se viene en el predio nos va a dejar, no sé, ojo, pata para arriba. Nos va a deslumbrar. Ustedes están entrenando a veces ahí, ¿te deslumbra lo que se viene allá, que ves ahí de costado? Che, todo eso va a ser gimnasio, aquello va a ser comedor, ¿te sorprende? En las obras que se van realizando también. Sí, bueno, mirá, primero, te agrego algo de que a nosotros mismos, la gente, los hinchas, cuando vamos por la calle, son muy agradecidos con uno, y uno, la verdad que se pone en el lugar del hincha de hace cinco o seis años atrás, por lo que estaba pasando en talleres, y hoy en día estar primero del campeonato es un sueño para nosotros, y imaginante para ellos que vieron a talleres en lo peor, así que, bueno, a uno también le gusta que la gente lo disfrute, que esté contenta, y, bueno, lo del predio, sí, la verdad que yo, desde que estoy acá a talleres, a medida de que fue pasando los años, no solo futbolísticamente, sino institucionalmente creció muchísimo, la verdad que el predio no tiene nada que envidiarle a los clubes de afuera, porque, bueno, ahora cuando se inauguren y la gente lo vea, es increíble lo que están haciendo, bueno, eso también pasa por la gente que manda en el club, por el presidente, por toda la gente que está ahí atrás de él, la verdad que es muy lindo, y, bueno, eso también como jugador, entrenar en cancha de primer nivel, vercuario de primer nivel, todo de primer nivel, te suma, te motiva, te ayuda a crecer, así que, que, bueno, por algo, talleres hoy está como está. Extrañamos el diálogo con los jugadores en la zona mixta, en Abuel, extrañamos la chance de poder ir a los entrenamientos, así que ahora que ya entramos un poquito en confianza, la pregunta incómoda siempre para el final, ¿te llamó a Escaloni o no? No, 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 la verdad que no, pero, pero bueno, uno siempre tiene el teléfono en sonido, ¿no? Por si llega, aparece un número que es de Buenos Aires, atiendo ahí, y veo, llené, nada jodas, la verdad que, que bueno, ojalá eso llegue en algún momento, sería muy, muy lindo para mí, uno trabaja para eso, sueña con, con ponerse la, la camiseta de, de la selección, y defender a su país, pero, pero como dije, tengo que trabajar día a día, seguir creciendo, seguir mejorando, rendir lo que, lo que más puedo adentro de, de la cancha, y, y bueno, después las oportunidades van a llegar solas. ¿Tendría que sonar el teléfono de algún jugador de talleres? Es diferente, ¿no? La pregunta, ¿tendría que sonar, o sea, tendría que escalón y mirar para lo que está pasando en talleres? Sí, sí, yo creo que sí, eh, tengo compañeros, por ejemplo, Vido, es un arquero que ya ha estado en, en la selección, y, y bueno, no tiene nada que enviarle a los otros arqueros, eh, el perro hockey está pasando por un momento excelente, no solo en, en que hace gol, en cómo se entrega para el equipo, todo, todo, yo creo que, que todos, eh, no sé si se merecen la oportunidad, porque, eh, ya sabemos los, los jugadores que, que además justo la selección anda muy bien hoy, Nahuel, ¿no? Comegamos también eso. Por eso mismo, pero, como dije, talleres, ahora te hablo en los futbolísticos, no, no tiene nada que enviarle a nadie, eh, eh, pero bueno, eso se, se verá con el tiempo, eh, tenemos que seguir trabajando, falta muchísimo, pero, pero bueno, ojalá que, que le llegue la oportunidad a algún compañero, porque, porque bueno, yo creo que, que todos se lo merecen por, por cómo trabajamos, y por cómo nos matamos en el, en el día a día, para, para tratar de estar lo más arriba posible. Nahuel, te mandamos un gran abrazo, un gran partido el martes, vamos a estar expectantes, obviamente, como cada partido de la T, eh, ante Platense, con, con, con la ilusión de, de eso, ¿no? De que puedan seguir peleando arriba, de que puedan seguir ilusionando a, a muchísima gente, y bueno, si llegamos a Atlético Tucumán, ahí arriba, mucho mejor, no, no te quiero meter presión, pero, es el día de octubre ese partido, si se llega ahí, mucho mejor, ¿eh? Bueno, bueno, te digo como, como casi que empecé, nosotros vamos final a final, partido a partido, así que, que bueno, ya estamos trabajando para, para la final que, que tenemos el martes, y bueno, ojalá podamos dejarlo, los tres puntos acá en Córdoba, que, que sería muy importante para, para nosotros, así que bueno, gracias por llamar, y le mando un abrazo grande, a los dos, y a toda la gente que está escuchando. Gracias, gracias Nahuel, un fuerte abrazo, eh, gracias. Ahí estaba. Un abrazo. Nahuel, te la conocedó, lindo la charla, con el lateral central, de lo que lo ponen, juega y bien, dale. Boca River, Colón y Talleres, van a ser invitados a unas charlas, que se van a dar en Europa, sobre todo este análisis, que se hace, viste, de estadísticas, sobre los jugadores. Sí, bueno, se ha decidido, Boca River, Talleres, Colón, imagínense lo importante, que está haciendo Talleres, en primera división, para ser tenido en cuenta, como uno de los equipos del interior, junto con Colón de Santa Fe, que viene de ser campeón, y que viene de jugar en la final, de Copa Sudamericana, y por eso también, se merece ese llamado, y ese reconocimiento.